Este es el vídeo que desata el horror en Estados Unidos. Justin Moon no sólo habla, sino que durante la grabación enseña la cabeza decapitada de su padre, imagen que era retirada rápidamente de la red. La razón que su padre había servido al país durante más de 20 años y apoyaba al presidente estadounidense Joe Biden. El gobierno federal de Estados Unidos ha declarado la guerra a sus ciudadanos y estados. Estados Unidos se está pudriendo de adentro hacia afuera. Es la madre la que llama a la policía después de encontrar los restos de su marido en su casa de Filadelfia. Estaba en la bañera junto a un cuchillo y un machete. Horas después, los agentes arrestan a Justin Moon mientras conducía el coche de su padre. Ahora se enfrenta a graves cargos, incluyendo asesinato en primer grado, posesión de instrumentos del crimen y profanación de cadáver.